Guantanamera, Guadira, Guantanamera, volaré en pie, oh, cantaré Guantanamera, Guadira, Guantanamera, volaré en pie, oh, cantaré Mi abuelo se fue pa' Cuba allá por los años treinta La cosa se puso dura, Italia estaba revuelta Y como buen italiano, al pizar suelo cubano Se enamoró del paisaje y del encanto de mi tierra ¡Hostia! ¡Y que no eres español! ¡Cipriano! Crecí comiendo la pasta con gris, con puerco y banana Escuchando la traviata y la guaracha cubana Pasa el tiempo y ya tú ves, como la historia no falla La película revés, los cubanos para Italia Ya han formado una tremenda entre las dos tradiciones Ahora bailan la salsa y comen pasta con tostones Ahora se van de rumba y comen pasta con tostones Guantanamera, Guadira, Guantanamera, volaré en pie, oh, cantaré Guantanamera, Guadira, Guantanamera, volaré en pie, oh, cantaré Bueno, esta receta me la enseñó Enzo, Queco, Tío Francesco Ahí Mira Pisa con frijoles, pasta con tostones A mí me gusta el ravioli, me gusta la pasta Pero de Cuba le pongo la salsa Pisa con frijoles, pasta con tostones Cuando estoy en Italia, me voy pa' Milano Allí se come A los cubanos En el tocororo y la boheita Ahí Súbelo otra vez Si yo traigo una receta que no me falla Tiene muy buena combinación Ahora mami, por tú la pasta Que la salsa la pongo yo Hay que combinación La que te dio el sabor La pasta me la pucitaria La salsa me la dio la pana Hay que combinación La que te dio el sabor La pasta me la pucitaria La salsa me la dio la pana Tengo un amor en Italia Que me da lo que yo quiero Que solo me pide salsa No le importa mi dinero Hay que combinación La que te dio el sabor La pasta me la pucitaria La salsa me la dio la pana Si, ella me invita a su casa Y me hace la pasta como yo la quiero Pero yo nací en La Habana Soy habanero y rumbero ¡Ahí! ¡Mira, Diego! ¡Mira, Diego! La pasta me la pucitaria ¡Mira, Diego! ¡Mira, Diego! ¡Mira, Diego! ¡Mira, Diego! No cantaré Gracias por ver el video.